Esto no es una cosa de entendido, sino es una cosa de poner el cuerpo como la ponen acá los compañeros y cada uno, cada una puede hacer exactamente lo mismo. Decir también que este mural que está aquí, hecho por un compañero, Ignacio Leán, que está acá, es parte también de la tarea de Chia de Lita, llevar murales a cada barrio, a cada lugar, para que la gente pueda visualizar de qué estamos hablando en cada lucha. Bueno, y me despido solamente con un ratito para compartir con una canción que por ser de Ciudad Evita y del partido de la matanza que tiene el nombre, por la matanza del pueblo ranculche, mapuche, querandí, lleva toda la historia y la sangre, que no será olvidada. Bueno, con ritmo de guayno. A ver ese bombo, un aplauso para el compañero Mauricio Bulacio, de Santa, de los ciudadanos de Cucuy. Aprovecho, cada vez que digo Cucuy, digo libertad a todos los compañeros y compañeras presos políticos. A ver esa palma. Libertad es libertad a los presos por luchar, libertad, libertad a los presos por luchar. Y me uno a las luchas de todos, la América profunda del Perú, por la verdadera segunda independencia de América Latina. Cuando yo pienso en Cucuy, aquellas cachas payas, palpita mi corazón muriendo de amor por mi cuqueña. Palpita mi corazón en un eco de amor, tierra y libertad. Mi pueblo me callará su canto milenario, pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Palma. Pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Canta y sueña mi sur, con un nuevo país, que si lo sueñas tú, seguro que ha de surgir. Por la patria liberada, que todos soñamos, debemos luchar. Y un paso atrás, para cambiar la nación, luchemos unidos por nuestro sur. Como le sienta ahí Targuera, del Perú, toda la sangre es unida. Cholitas de mi Jujuy, mulatas criollas también. Unamos ya nuestras manos y nuestras voces por nuestro sur. Unamos ya nuestras manos y nuestras voces por nuestro sur. Es la canción de la matanza que va, Ciudad de Vita que va, Ciudad de Vita que va. Tengo mi casita en Ciudad de Vita, donde he terminado de crecer. Ligado muy fuerte y una esperanza, que en esta canción va a florecer. Juan Pablo Maestre, Mirta Misequín, presente. La, 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 la. General Güemes, bravo salteño, tu recuerdo vive en mi ciudad. Montoneros y criollos, diste un alarido a libertad. Quiero que mi pueblo esté contento. Quiero ver sus ojos sonreír. Que su canto no sea un lamento, que desgarre el alma hasta morir. Es la canción de la matanza que va, y en la memoria de mi pueblo estará. Viva, en la memoria del pueblo estará. Viva estará. Muchas gracias.